Bueno señores, 37 minutos, atención con esto. Ábrate el vídeo que es una especie de correr un poco más corto. Va a buscar Camargo, se va a adelantar Gonzalo, va a buscar Plaza. ¿Qué quiere el primero de la tarde? 37 con 30 minutos, ya recorremos de esta primera parte. Se adelanta Samafuto, la sed sombra en un rato. Hace un rato estuvo el relato de Gutiérrez, el Guti. Con su sensacional relato de 1 a 1 entre River y Peñarol. Le senta el primer palo, el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia! El blanco Fernández, la cabeza al primer palo, apareció el blanco. Álvaro Fernández, el capitán, para conectarle a la pelota. Se fue lentamente subiendo y bajando, para meterse en el ángulo super izquierdo. Del arquero Casanova que la quedó mirando, no entendía nada. Y Espinel que lo festeja, y toda Plaza que lo festeja toda Colonia. Porque el equipo Pata Blanca, creo que hasta terminó siendo en contra, si no me parece mal, de Rodrigo Amaral. Lo cierto, que Plaza Colonia lo está ganando a 1 a 0 en 38 minutos. Sí, Rodrigo Amaral en contra. Le termina metiendo las mallas, por eso descolocado estaba Casanova. Y ahora, el Pata Blanca, en contra como sea, pero luchando arriba. Pata, está en la cima de la tabla normal, quiere, quiere campeonato, quiere, quiere Copa Libertadores. Quiere todo, el equipo de Espinel, quiere todo, venirse a disfrutar de Colonia Montevideo. Fútbol Azor y Sombra, llegando a todo el país y el mundo. Creo que cuando decíamos que iba a llegar por arriba en alguna ocasión el gol de Plaza, no nos referíamos a esto. Pero bueno, lo importante es que puso Centro Camargo, que fue con la intención de cabecear el Flaco Fernández. Pero en definitiva, el que terminó conectando de cabeza fue Rodrigo Amaral. Que se la tira hermosamente por encima a Casanova, que no tuvo nada que hacer. Que miró la pelota con total desazón, viendo que no podía hacer ningún accionar para sacarla de donde se acabó. Metiendo allí, en el ángulo derecho del arco custodiado por el guardameta de Fénix. Que ve cómo se le va el partido 1 a 0, cómo llegamos al minuto 40 y cae el primero de Plaza y estaba al caer. En algún momento, por la vía aérea, iba a llegar la apertura de marcador porque Plaza jugaba mejor. Porque Plaza era un poco más certero y porque Fénix se mostraba totalmente vulnerable. Defensa 40 minutos, Plaza Colonia 1, Fénix 0. Las 30. Camarario entró abierta. Iba buscando el Zapo Pereira para el plazo de Rodrigo Amaral. Iba buscando la pelota. Y la tiene ahora el Zapo Pereira y del centro a sanar el rebote, la busca el cabezazo y está... ¡Gol! 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 ¡Defene! Una recuperación extraordinaria en la mitad de la cancha de Rodrigo Amaral. Que le ganó, que le puso el cuerpo. Que lo habilitó después cuando tuvo la contención de la pelota. Avanzó un metro y lo vio picar solo al Zapito Pereira que fue expreso sobre el costado izquierdo. Y allá arrancó a pura velocidad. Juan Ignacio Pereira para levantar el centro hacia el aire. Y allá estaba Gonzalo Vega. Cambios para cambiar. El que realizó Ignacio Pacha, Gonzalo Vega. Solamente tuvo que empujar la cabeza para empujarla a la red. Ahora Fene, después de la combinación ofensiva maravillosa. Ahora está empatando el partido. 66 y 1 a 1 está el trámite. Fútbol azul y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Recuperó a Amaral de muy buena manera. Abrió la cancha hacia el costado izquierdo para que apareciera el Zapo Pereira. Que con la personal termina poniendo un centro muy bueno. Que se desvía en su marcador. Pero termina llegando sin problemas a la cabeza de Gonzalo Vega. Que le gana el puesto a su defensor. Y termina conectando para cambiársela de palo. Para agarrarlo a contrapié a Nicolás Guillén. Y poner el 1 a 0. El 1 a 1, perdón. El empate. Tablas en el marcador a los 67 de segundo tiempo. Cuando parecía complicado porque plaza era más. Porque llegaba con más claridad. Y decíamos que parecía merecedor del 2 a 0. Llega un baldazo de agua fría. Un golpe en la mesa. Queda Fenix que revuelve toda la tabla. Que complica mucho el anual. Y que empieza a generar muchísimas especulaciones de cara al final.